Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suculentas Abuela Cata. Este jardín lo he dedicado a mi abuela Catalina. Con cada planta que voy sembrando, quiero recordar su vida y su historia, ya que ella era una persona que le gustaba la jardinería y que amaba y cuidaba sus plantas. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Te saluda Blanqui de Suculentas Abuela Cata en este canal. Hablamos de suculentas, cactus, plantas de interior. Bueno, hablamos un poquito de todo. También me lo llevo de paseo, a conocer viveros, a las tiendas, a comprar artículos de jardinería. Bueno, trato de subir contenido relacionado a la jardinería. Así que si me quieres acompañar, eres bienvenido y te invito a que te suscribas al canal para que YouTube te notifique. Pero antes debes de activar esa campanita y así puedes YouTube notificarte cada vez que yo suba contenido al canal y me puedas acompañar. En este video, amigos, me acompañarán a trasplantar, vamos a ver, vamos a ver, estas bellezas. Esta Begonia Rec, y esta otra Begonia Rec, y también esta otra belleza, esta. Sí, señor. Vamos a estar trasplantando estas tres hermosuras y vamos a hablar un poquito de sus cuidados. Yo ya tengo rato, varias semanas, quizás meses, que las compré y ahora es tiempo de trasplantarlas. Así que si me quieres acompañar, vamos a empezar. Y bueno, amigos, voy a empezar mostrándoles el sustrato. Esta es turba. Al final, yo les dejo fotografías de la turba que yo utilizo. Es una turba muy, pero muy económica. Esta otra que está acá es tierra para macetas. Así que le vamos a combinar tierra para macetas. Esta tierra ya está preparada. Le he puesto perlita extra. Es esta. Así que le voy a agregar más tierra de macetas. Pero, pues va a llevar también muchísima turba. La turba le ayuda para que mantenga la humedad y la perlita. Y es para que tenga buen drenaje. O sea, esté húmeda, pero a la vez no esté encharcada. Así que es por esa razón que yo le estoy poniendo turba. Esta que ven, esta tierra que ven acá en este contenedor grande, es tierra de macetas. Esta tierra lleva, es la Kellogg's y lleva cascarilla de arroz, lleva perlita, pero yo pues le agrego más perlita. Lleva humos de lombriz, me parece que humos de morciélago, bobinaza. Es muy buena, así que se las recomiendo. Como se fijaron, no fue mucha la tierra que le eché. Pero miren, ya cambió, es diferente con textura, lleva muchísima turba, como les digo. Pero pues le estoy agregando tierra de macetas. Así que este va a ser el sustrato que vamos a utilizar para trasplantar estas bellezas. Estas son las begonias re que vamos a trasplantar. Tienen algunas hojitas secas, pero es normal que se les sequen algunas hojitas. Pero acá ya tiene hojitas nuevas, esta otra es nueva, esta otra es nueva. Son hojitas que han salido. Ahora sí que cuando yo las he comprado, no venían todas estas hojitas, sino estas más grandes. Llevan muchísima frondosidad. Esta es la otra. Si se fijan, es totalmente diferente. Este es como silver. Miren qué linda. Unos colores preciosos. Y este es como roja, diferente color. Y esta otra hermosura que vamos a trasplantar es una pitonia. Miren qué linda está. Así que manos a la obra. Ok amigos, ahora sí comencemos. Comencemos. Les cuento que esta belleza primordialmente o principalmente se debe de trasplantar en primavera. Aquí donde yo vivo, estamos en invierno. Yo vivo en California. Pero, gracias a Dios, contamos con un excelente clima. Hoy estamos en invierno. Las temperaturas no bajan. Está soleado. Está fresco. Tenemos, gracias a Dios, un clima muy bonito. Así que es por esa razón que la estoy trasplantando ahorita en invierno. Lo importante es que las macetas tengan un excelente drenaje. Yo por eso le quité esto para ver qué tan grandes estaban los agujeros antes de empezar a trasplantar. Entonces, como les iba diciendo, para trasplantarlas, si tienes climas marcados, ahora sí que si son inviernos extremos, con mucho frío, cuando es tiempo de calor, es demasiado caluroso. Te recomiendo que su trasplante sea en primavera, no en invierno. Yo lo estoy haciendo en invierno porque, pues como les decía, yo, gracias a Dios, gozo de un clima muy bueno que no están bien marcadas las estaciones. Ok, vamos a empezar trasplantando esta belleza. Si te fijas, la maceta es un poquito, un poquito más grande que la que tenía. Es un poquito como dos dedos más alta y como dos dedos más de alrededor. Estas bellezas, casi por lo regular, las plantas de interior tienen que ser en una maceta que no sea tan grande, sino que sean macetas que sea un poco más grande la que vamos a trasplantar. Ahora sí que en plantas de interior eso es muy importante, amigos, que el trasplante, la maceta, no sea demasiado grande, sino que sea un poquito, un poquito más grande de lo que regularmente está. Vamos a chequearle la tierra. Me parece una buena tierra, pero le voy a remover un poquito de tierra para que las raíces se adhieran a mi sustrato. No se la voy a quitar toda porque me parece una buena tierra. La rellé hace una semana y el sustrato todavía está un poco húmedo, así que eso me indica que es una buena tierra, es una tierra muy suelta, si se fijan. Eso es muy importante, entonces no se la voy a remover toda, sino nada más un poquito y ahora sí la voy a pasar a una maceta un poquitico más grande. Creo que le puse demasiada tierra porque queda muy arriba, así que le vamos a remover un poquito. Ahora sí, miren, si se fijan, se las voy a mostrar. Casi es igual a la que estaba, es un poquitín, ahora sí que un poquititito más grande. Lo que le voy a poner, que me preguntan, Blanky, ¿qué es eso que usas en ese botecito rojo? Este es humos de lombriz. Vamos a poner humos de lombriz. Tendría que haberse lo puesto en toda la tierra, amigos, pero pues lamentablemente yo utilizo demasiada tierra, entonces este... Yo siempre se los he dicho en mis videos, se los pongo específicamente en las raíces y gracias a Dios me ha funcionado. Ok, vamos a levantarla un poquitito y se lo vamos a poner aquí donde están las raíces. Por así. Ok, amigos, ahora hablemos del riego. Yo esta hermosura la riego una vez por semana. Como les digo, ahorita estoy en invierno aquí en California, así que la riego una vez por semana. Y eso me ha funcionado. Por eso el sustrato debe ser un sustrato que mantenga la humedad. Por eso le puse turba de este turba. Y debe ser un sustrato que también no permite el encharcamiento. Porque a ella le gusta estar húmeda, más no encharcada. Entonces, por eso le añado perlita. Para que sea un sustrato que pues que seque y así le favorezca la planta. La riego una vez por semana. Nunca dejo que se seque el sustrato por completo, sino que ese sustrato debe de estar húmedo. Al momento de regar, yo me tengo que asegurar que esta maceta abajo, como tiene un platito para que no me ensucie donde yo la voy a tener, sacarle toda el agua, que aquí no quede agua acumulada. Porque eso puede producir que se me pudra. Así que eso es muy, muy importante en estas bellezas. Le gusta la humedad, más no el encharcamiento, amigos. Eso es muy importante. Siempre le dejo como unos dos deditos para que cuando yo la riegue no se me salga la tierra. Y también yo me asegure que pues que toda la planta esté completamente con agua. Yo la riego con abundante agua. Pero sí me aseguro que el siguiente riego no esté, que esté húmeda, más no encharcada. Porque si la dejamos secar, ahora sí que por completo, las hojitas se secan. Algunas veces han de decir, ¿por qué las hojas de mis plantitas se secan? Más que todo las puntas. Y es porque son plantas que les gusta la humedad y nosotros las dejamos secar por completo. Entonces eso hace que se resequen las hojas de las puntas. Los países de Centroamérica están bien bendecidos. Porque ellos tienen un clima húmedo. Eso es que uno suda mucho cuando hay calor. Eso es un clima húmedo. Donde yo vivo es un clima seco. Aquí yo puedo correr, amigos, y yo casi no sudo porque aquí es seco el clima. Y eso no le hace bien a las plantitas porque tienden a las puntas secarse. Esta no tiene puntas, no tiene las puntas. Esta hoja sí está dañada. Pero si se fijan, las puntas de esta belleza no están secas. Y es porque tienen buena humedad. Yo tengo un humedificador que se lo pongo una vez por semana. No tengo tiempo para ponérselo todos los días. Lo mejor serían todos los días. Pero pues yo no puedo porque trabajo. Ya vengo tarde. Entonces el que yo tengo solo se lo pongo una vez por semana. Pero gracias a Dios me ha funcionado, amigos. Pero es otro tema que vamos a hablar quizás en otro video más a futuro. Más adelantito. Este es un buen sustrato. Solamente le voy a remover un poquitito. Vamos a chequear las raíces que estén bien. Y le remuevo un poquito el sustrato para que se adhiera mi sustrato a esta belleza. Vamos a poner humos de lombriz. Como les decía, la maceta que yo puse es casi igual a la que tenía. Un poquitito más grande. Porque a estas bellezas les gusta ahora sí que estar sus raíces apretaditas. La mayoría de plantas de interior les gusta tener así apretaditas las raíces. Esta hermosura, amigos, yo la tengo en semisombra. Yo no la tengo en sol directo porque se me queman las hojitas. La puedes tener, si la quieres tener en el exterior, debajo de una. Árbol o bajo techo o en un lugar, digamos, con malla protectora para el sol. O pues debajo de techo, pero que le dé luz. Suficiente luz. También la puedes tener en exterior. Si la quieres tener en exterior esta hermosura, tiene que estar cerca de una ventana, pero que no le entre ahora sí que los rayos del sol directamente. Porque, pues como les digo, tiende a quemar sus hojitas. Así que esta belleza es de semisombra. No de sol directo porque, pues se queman. Las hojitas son preciosas. Miren qué lindas. En forma como de caracol. Son preciosas con una textura en sus, en sus hojas bellísimas, bellísimas, bellísimas. Ok, amigos. Vamos a trasplantar esta hermosa fitonia. Esta belleza es de semisombra. Esta la tengo en interior. Vamos a chequear sus raíces. Que eso es muy, pero muy importante en el momento de trasplantarla. Tiene unas muy buenas raíces. Y la tierra es muy buena tierra. Si se fijan, es una tierra suelta. Está húmeda. Yo la reí hace una, hace una semana. Es una muy buena tierra. Y este le vamos a poner humos de lógris. Su maceta tiene que tener un muy buen drenaje, amigos. Pero muy buen drenaje. Esta belleza va para el interior. Va a estar dentro de casa. A esta hermosura no le gustan los rayos directos del sol. Ya que si tú la pones en sol, tiende a quemar los bordes de las hojitas. Y no es bueno. Este es de semisombra. Si la tienes exterior, es igual, lo mismo que las begonias. Tiene que ser debajo de algún árbol, debajo de techo, con una malla protectora de sol. Si la tienes dentro de casa, tiene que estar cerca de una ventana, más no que le entre la luz, los rayos del sol directamente. Puedes poner alguna maceta, alguna planta que necesite más sol enfrente. Y a esta belleza, la puedes poner atrás, porque le gusta la iluminación, más no el sol directo, amigos. Miren qué bonita está. Si se fijaron, la maceta no está, es un poquito más ancha, pero casi igual de alta. Le gustan ahora sí que las raíces apretaditas. Igual tiene que ser un sustrato que mantenga la humedad. Por eso le puse turba, más no que esté encharcada. Por eso le añadimos, vuelvo y repito, perlita, porque no le gusta el encharcamiento, sino solamente la humedad. Yo la riego una vez por semana y nunca dejo que el sustrato se seque completamente, porque si no se tienden a quemar los bordes. Y bueno, amigos, este ha sido el resultado final. Miren qué hermosas estas bellezas, los colores. Muy, pero muy preciosos. La verdad que me encanta, me encanta. Y estoy tratando de coleccionar las begonias. Muy, pero muy lindas. Espero que te haya gustado este video, que te hayas podido entretener un poco. Cuéntame si tú tienes alguna de estas bellezas. Y si me quieres dejar un consejito, estaré muy agradecida. Así que este ha sido el video de ahora. Espero que te haya gustado. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia virtual de Suculentas Abuela Cata. Y bueno, si eres nuevo por acá, te invito a que si me quieres acompañar, eres bienvenido. Suscríbete al canal, activa esa campanita para que no te pierdas nada y así me acompañes en todo lo que haga. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Los veo en otra ocasión aquí en Suculentas Abuela Cata. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.